En lo que va del año, 86 personas han sido víctimas de ciberextorsión, por eso hay algunas recomendaciones para prevenir un ataque de estos que comparte la Alcaldía de Medellín para prevenir ciberdelitos. Con el propósito de preservar la seguridad de las personas, la Alcaldía de Medellín hace un llamado para que no caigan en las modalidades más comunes de ciberdelitos. Entre los métodos más comunes utilizados por los delincuentes se encuentran el phishing, que engaña para robar información personal, el secuestro de información para exigir un rescate y la ingeniería social que manipula para obtener datos confidenciales. También existen otras modalidades que envían archivos que permiten el acceso a dispositivos y saturan sitios web. Las estafas en línea buscan obtener dinero mediante ofertas falsas. Una de las recomendaciones es realizar copia de seguridad de los datos que consideren importantes en sus dispositivos. Para protegerse precisamente, lo más recomendable es actualizar el software, evitar enlaces o descargas de fuentes desconocidas, usar contrajeñas fuertes y habilitar la autenticación en dos pasos en las cuentas. Además, es importante revisar regularmente las cuentas bancarias y financieras y educar a familiares y amigos y empleados sobre buenas prácticas en línea. Si usted es víctima de algún ciberdelito, recurra a las autoridades a través de la línea 165 del GAULA o el 123. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias!